Ahora es Candy Con el que molesta, ahora está mejor y ya abren las compuertas y están en carrera los primeros 75 metros. La lucha es tremenda, ahí está la parte de adentro Game Buster que está dominando pero solamente por cabeza. A la parte de afuera está acá el ejemplar Josh Minot, prácticamente oculto, a unos dos cuerpos Bobby Joe Jota al tercero, a cuatro, Motlinson y cuarto para el quinto, comandante Pepe Ríos en pelea con Green Rock. En los 800 sigue la lucha y pasó a los dos por dentro Bobby Joe Jota despega un cuerpo, Josh Minot al segundo, a unos Game Buster queda en el tercero. Van de los seis a los 500 metros finales, Bobby Joe Jota domina por medio cuerpo, Josh Minot al segundo, a tres, Motlinson y se coloca ahora en el tercero, a uno en el cuarto Game Buster, a uno en el quinto, comandante Pepe Ríos. Al entrar de la recta final Bobby Joe Jota un cuerpo al frente, Josh Minot sigue atacando en el segundo a uno y medio, Motlinson y en el tercero, Bobby Joe Jota se despega con dos cuerpos y medio. Aquí en los 100 metros finales, Motlinson y pasa al segundo, pero Bobby Joe Jota se despega con dos cuerpos el segundo, de Motlinson y Josh Minot para el tercero, cuarto, quedó comandante Pepe Ríos, el resto atrás con Green Rock en el último lugar.